Como un tizón encendido ardiendo dentro de mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrujo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrujo prendido Prendido a mi guitarra real Por esas ramas del viento, fuego anunciando tu pelo Y los alambres del tiempo, irones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra veridad Estremecidos al cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sultir alferero, te fui tachando en mis sueños A golpe de gris de fuego, a fuerza de tanto amar Y en el telarí de un coplero, te dibujé verizo a verizo Para no perderte más Y en el telarí de un coplero, te dibujé verizo a verizo Para besarte al cantar Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va Y en el tembloré de un cerro, como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el tembloré de un cerro, como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Estremecidos al cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Gracias